Dice así, ¿qué haces si nadie te pesca para trabajar en lo que te gusta? Por ejemplo, por ejemplo, pásame a Roberto Matías, por favor. Si te vas a decir... Roberto, por ejemplo, tú sueñas o soñabas o lo que fuere con ser panelista de televisión, pero todo el mundo te llamaba para puro ser notero. Y nadie, hasta que un maravilloso ejecutivo de la televisión, el jefe más lindo de la tele, Rodrigo León, te dice, tú eres panelista. Ah, ¿verdad? ¿Qué haces tú, Adebaye? ¿Qué haces tú, Oscar, en este caso? ¿Qué hacemos porque algo así le pasó? ¿Saben a quién? Alejandra Herrera. Alexis, tu paso de adrenalina. Fíjate que nos contó que para lo único que la pescan para trabajar en la tele es para puro reality, que ya quedó triste, que era actual, por supuesto. Conversamos con ella y esto fue lo que nos contó con Adebay, Matías, el director más lindo. No, en la televisión me han llamado para hacer puro reality, así que... ¿Me ven cara de reality a mí? ¿Como participante? Como participante, reality de mamá con hijo, reality de pareja, reality. ¿Y para qué reality te han llamado? Para todo, pero bueno, da lo mismo. Quiero decir, que cuando salgan un buen proyecto para hacer, lo hacemos. Eso es súper interesante. ¿En serio no te gustaría estar en un reality? Es que yo creo que se van a aburrir conmigo, porque como les voy a hablar de Dios y del amor, entonces yo creo que no... Creo que me van a echar el primer día. ¿Y de cuál te han llamado? ¿Volverás con tu... Ya lo mismo, de todo, de todo lo reality, de un montón, la verdad. ¿Me tengo cara de reality? Dime, ¿me tengo cara de reality? ¿Estás entretenido? Igual, yo soy entretenida. Sí, soy entretenida, venga a verme al teatro si quiere verme, verme entretenida, o si no, algún papel entretenido saldrá en alguna telesequia para hacer. ¡Qué simpática la Ale Herrera! Y aquí está con su honestidad brutal. ¡Contando la verdad! No le han llamado para nada que le interese a la tele. Le han llamado para puro reality. ¿Tiene cara de reality? ¿No hay que... ¿Tiene cara de reality? No sé, pues ella dice... No tengo la cara de reality. La pregunta es mala que... La cara de reality, lo tenemos hoy día, ¿qué es lo que más? ¿Contré o no, ojalá? Real reality. Esa ya sería como una cara de reality. Y viene el cuarto, viene el cuarto. Me gustaría verla en un reality show, pero yo siento que tal vez no la llaman para personajes porque su rol en la nani fue muy potente. A mí me da la impresión de que todavía no se lo recordó. Pero más aún, deberían llamarla. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que la Alejandra el otro día cuando vino a Mujeres Primero, ella dijo, lugar donde voy me piden, habla como la nani, hazme las frases de la nani. ¿Cómo Fernando Godoy? Entonces también debe ser que ella siente... Sí, pero es que la Alejandra... Pero Fernando Godoy es limpia para abrirse el rato. Pero Alejandra quiere algo más con drama. Pero no tanto con comedia. En teléfono en estos minutos nadie. Bueno, bravo. Puedo pensar yo que por eso no la llaman, por lo fuerte de que fue ese personaje más que los anteriores. Mira, esto piensa Michael, pero tú piensas lo mismo, Oscar. Primero se quiere preguntar si tú crees que sería un buen negocio que ella entrara en reality. De repente no sería malo, ¿no? ¿Qué dices tú de que eres actor y chico reality? Yo no juzgo a las personas que se meten a reality. No podría tan pronto. No.